Mi nombre es Rosa Guina, en este video voy a hablar sobre qué es la política. Según la perspectiva, el plantón política se define como el arte, la ciencia dedicada a la organización, dirección de una sociedad, ciudad, estados o polis, mediante un gobierno y de él una estructura social bien coordinada y virtudes necesarias para tomar decisiones justas relacionadas al beneficio de la comunidad. Aquí tengo la primera pregunta. ¿Qué hace un político que sea excelencia? Un político puede ser considerado de excelencia cuando la demuestra sus habilidades, un liderazgo, integridad, empatía, visión a largo plazo, capacidades para tomar decisiones formadas y justas, así como una decisión al servicio del público, al limitar de la comunidad. Y la segunda pregunta. ¿Qué habilidad debes tener para liderar un país o una región? Para liderar un país o una región, un líder político debe poseer habilidades de la comunicación efectiva, capacidad para tomar decisiones difíciles, visión a estrategia a largo plazo, empatía, comprender las necesidades poblacionales, habilidades de la negociación. Aquí voy a mencionar las competencias más importantes de la política. La primera. Surge de desarrollo la política más virtudes éticas que proviene del cultivo, del ejercicio de las virtudes éticas como la honestidad, la disciplina, la integridad, la integridad, la generosidad, el respeto por los demás y las otras cualidades sin respecto al principio del poder político y empatía para estructurar una dictadura para promover un estado del incoincente. La segunda. El poder político también surge del conocimiento de la república. Un líder que posee virtudes éticas por parezca de conocimientos necesarios para impulsar el progreso de su pueblo sería honesto, pero impecable para una competencia a cabo de un plan de desarrollo. Por lo tanto, una necesidad que es el gobernante, combine al poder, conocimiento y autorización pública y los beneficios para su pueblo. La tercera. Finalmente, el poder político de los grandes líderes políticos, figuras como Gronis, Gandela, Martin, Luther King y otras han encontrado su fortaleza en la espiritualidad. Un poder familiar para unos pocos. Desde lo más profundo del ser humano se manifiesta el amor hacia los demás en la dedicación a servir. Aquí tengo la importancia de las competencias políticas dirigentes políticos para el desarrollo de la sociedad. La sociedad en la que incluyen directamente en que se formulación o implementación de las políticas públicas, la toma de decisiones estratégicas, así como gestión eficaz de recursos y competencias como la capacidad de liderazgo a la visión a largo plazo, el pensamiento estratégico. Bueno, aquí amigos, cuando tú te propones, puedes ser un líder político de la excelencia. El camino de liderazgo requiere compromiso, empatía, conocimiento y la voluntad de recibir a tu pueblo y a tu comunidad. No te subestimes del poder que tienes para generar un cambio político en la liderazgo. Gracias amigos, compañeros que ven este video. Ojalá les haya gustado. Gracias. Hasta la próxima. Y no se olviden de suscribir mi canal. En Facebook estoy como Monica Films. Gracias.